¡Hola a todos y bienvenidos un día al canal! Me parece raro grabar con el pelo suelto porque llevaba bastante tiempo con el pelo recogido grabando prácticamente digo, sí que estoy todo el día con coleta pero es que también me ha costado bastante lavarme el pelo últimamente porque, claro, me gusta lavármelo por la mañana pero por la mañana es cuando más ocupados y más cosas tenemos que hacer entonces ha sido difícil, pero no lo he conseguido nada, hoy es sábado para nosotros Marta está durmiendo, está echándose la siesta que por cierto hoy ha dormido esta noche súper bien ya hace varios días, yo creo que más o menos desde que hemos venido de España ha dormido bastante mal por la noche lo bueno es que no llora, no es que se pone como una loca o que le tengo que dar el pecho, o sea que no tiene hambre simplemente es como que se despierta y tarda en dormirse entonces pues indirectamente estamos despiertos nosotros también pero hoy ha dormido prácticamente desde las 9 de la tarde hasta las 7 de la mañana del tirón o sea es que no ha hecho ni mu y he dicho, perfecto Marta, gracias obviamente nosotros no nos hemos ido a dormir a las 9 pero eso, hemos recuperado unas horas que se necesitaba porque antes las acostábamos muy tarde dormía como más siesta y las acostábamos por la noche más tarde entonces ahora lo que hemos hecho es ir recuperando esas horas poco a poco pero bueno yo creo que ya lo conté en el vídeo anterior entonces nada, muy bien en ese sentido aunque hemos dormido bastante bien pero ya estoy todavía cansada desde que algunas veces cuanto más duermes más cansada estás pues eso me ha pasado a mí pero bueno, hoy es sábado y tenemos que aprovechar el día sabéis que los sábados nosotros tenemos día familiar y día que intentamos hacer siempre alguna actividad hoy no vamos a hacer tanto, tanta cosa así divertida para Olivia por ejemplo pero son cosas que hay que hacer como por ejemplo el armario de las niñas tenemos el armario de las niñas que claro la cosa es que Marta va creciendo Olivia va creciendo, obviamente no entonces la ropa la tengo que ir cambiando o sea, la tengo que ir guardando lo que le va quedando pequeño y sacando la ropa nueva que le va quedando bien entonces ¿qué pasa? que toda esa ropa que tengo pequeña la voy dejando en el armario pero como separada entonces la tenemos que ir metiendo en bolsa la ropa de Marta y la ropa de Olivia también porque es 12-18-18-24 sí, entonces la voy metiendo en bolsa para cuando Marta la necesite entonces ese es mi objetivo de esta mañana prácticamente y luego esta tarde tenemos que ir a comprar algunas cosas básicas como por ejemplo eso, la leche y cosas así porque fui a comprar yo el jueves pero leche he comprado en plan un litro entonces tenemos que comprar leche en plan más cantidad y no sé sinceramente que más verduras y cosas así que nos falta para la semana y luego también he comprado la tostadora sí, os enseñé creo sí, yo creo que sí que os enseñé la hervidora de aire que compramos nueva porque la necesitábamos la tostadora no tanto pero es tan bonita que he dicho la tengo que coger entonces tenemos que recogerla y luego no sé qué más tenemos que hacer pero bueno va a ser un día así tranquilito en ese sentido no sé si nos pasaremos también por un parque ya también que Olivia juegue un poco así que nada si queréis ver lo que vamos haciendo en el día de hoy seguid viendo el vídeo even blueberries for me 11 blueberries for me help me wait can you help me count all the muffins I baked? 12 count them 1, 2, 3, 4 yummy Olivia nos enseñan los muñequitos nuevos ¿sí? ¿qué tienes? ¡oh! ¡el perro! mirad que bonito tenemos el perro ¿qué más tenemos? el gato mirad que gracioso el gato ¿y qué tienes más? ¿qué más tienes? ¿qué tienes en la mano? el conejo ¿no quieres hablar? el conejo y el oso mirad el oso por allí hemos tenido que cogerlos otra vez ahora te lo leo papá ¿vale? el libro el hueco y el oso y el conejo es enorme bueno pues así está todo el día Olivia ahora todo el día ¿te gusta eh? qué precioso mira qué bonito blanquito blanquito suavito el oso ¡guau! qué bonito y por cierto mirad Olivia qué guapa está hoy ¿está guapa Olivia? sí ¿qué tienes puesto? ¿qué son estos? fior fiores fiori flores la flor qué guapa esta ropa la flor son 12.18 pero hasta ahora no es grande yo creo que más o menos así anchito se lo compramos hace casi dos años año y medio así está últimamente algunas veces se pone como una loca tiene que vaciar toda la energía esa que tiene dentro ¿eh? este es el armario de Marta y como podéis ver toda esta es la ropa 3.6 que ya le va quedando pequeña he bajado la ropa 6.9 que es todo esto entonces esa es la que tenemos que ir recogiendo y luego en el armario de Olivia prácticamente lo mismo he bajado la ropa la siguiente talla y la que está usando ahora pero todo esto y todo ese cajón que ahí es donde meto la ropa que le va quedando pequeña pues la tenemos que guardar porque es que claro es que o sea no puedes no podemos estar así así que a ver si encuentro bolsas porque claro tengo ahí una ay no sé dónde están las otras bolsas que compré más a ver si encuentro las bolsas y empiezo a meter la ropa sobre todo de Olivia que es más cantidad y necesito una bolsa grande niñas dormidas y he traído a mi ayudante contento feliz de poder ayudar yo me tomo un café de comer en el sofá a ver ajo un poco no hoy no toca eso cuando te hemos cuando hemos cuando hoy cuando hayamos acabado te toca entonces aquí estamos metiendo la ropa de 3-6 meses que está por ahí escrito esta es la de 6-9 y 9-12 pero prácticamente es 9-12 porque 6-9 ya lo tenemos usándose y estas cosas que son grandes todavía para Marta ¿esta es de Marta? sí es la de Olivia y de Marta ah ¿qué? porque lo ponía Olivia sí, sí de las dos se la he puesto yo no me acuerdo que se la ponía una Marta muy poco quizá Ricardo y sus habilidades ¿mí? habilidades para doblar ropa se van a despertar las niñas y luego nada aquí trae la bolsa esta que compramos hace mucho tiempo pero yo creo que usaremos una de estas grandes porque es esta como esta grande para toda la ropa que tiene Olivia ahí esto lo tengo que sacar eso lo regalaron a Olivia por su cumpleaños ¿ah sí? ¿qué tal ya es? pues un año y medio o dos lo tengo que dejar fuera porque esto le valdrá cuando Olivia tenga 8 años más o menos si vamos de esa línea hoy le hemos puesto el completo que le hemos puesto de 9-18 no, 12-18 sí pero ese porque es muy grande porque por ejemplo el otro día ayer le pusimos una ay, este va a una lista para ver ayer le cogimos aquí tengo un poco de mezcla de ropa grande también ayer le pusimos un conjunto de Zara 2-3 años y le quedaba pequeño entonces no, no era pequeño le quedaba justo va bien depende de va bien que elástico entonces toda esa ropa también tiene mucha elasticidad claro, es que depende de las tallas depende del material bastante rato después de hecho son las 12 y media dos niñas despiertas Marta ha dormido súper bien ha dormido creo que dos horas y prácticamente sin darnos cuenta Oli ya no ha dormido porque hemos estado en la habitación de al lado que es la habitación de invitado entonces no he escuchado y no ha dormido pero bueno ha estado relativamente tranquila y hemos hecho una limpieza buena de esas que se necesitaban hemos sacado dos bolsas enteras grandes para dar al Charity y luego también hemos sacado como basura y cosas que en plan no necesitan estar ahí porque en un futuro no sé exactamente cuándo las niñas dormirán en esa habitación entonces tenemos que prácticamente vaciar la habitación completa excepto los armarios para vender la cama de invitados y pondremos ahí las dos camas para las niñas pero eso no sabemos exactamente cuándo será pero cuando sea entonces tiene que estar la habitación relativamente preparada no que luego el día que vayamos tengamos que quitar todo todo en plan Charity tirar y todo eso así que os enseño las dos bolsas que hemos conseguido desechar cosas que eso no es tan fácil todo esto o sea increíble en plan ropa y cosas bolsos y cosas así que no necesitamos y que no queremos por ejemplo estos también los voy a dar a Charity dime Olivia ahora voy y dice ven esto porque este o sea no tiene la forma de un pájaro de verdad es una tontería pero prefiero darlos y este también y además como hemos comprado también el perro y el gato pues ya son muchas cosas así que toda esta bolsa se va ¿qué quieres tú? ¿eh? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? papá papá está arriba arreglando la ropa sí ay por cierto mirad donde puse al final no sé como mi abuelo se llamaba estas flores pero creo que quedan bien quedan bien bonitas ¿tú qué crees? es Marta Marta acaba de despertarse la siesta este es el problema que tenemos porque Olivia ve las cosas aquí y dice mamá las ve a sacar ese es un pájaro que le vamos a decir adiós porque se van a ir con otros niños ¿sí? bueno Charity que creo que no lo he dicho antes es como un tienda de segunda mano tú para no haber dormido estás bien activa ¿eh? no has hecho la nana no has hecho la nana tú ahí yo ya quería salir porque claro ahora como la estamos sacando bastante veces aquí al jardín pues ahora ya quiere salir entonces nada le he puesto el abrigo y ala a jugar la verdad la verdad es que hace buena temperatura está el día un poco así feíllo pero está bien ¿qué busca? el sol el sol no está hoy pero están los pajaritos ¿dónde están los pájaros? ¿los escucha? ¿sí? yo no sé dónde están pero los escucho también así que nada mientras que yo hago la comida ella que juega aquí un ratito que tiene cosas para jugar Maki quiere que se siente Marta ahí como el otro día ahora le decimos a papá que traiga Marta ¿vale? ¿sí? por petición de Olivia ya un coche para Marta y un coche para Olivia ¿sí? ¿sí? ¿no es un coche de Marta? ¿te lo prometen a Marta o para Olivia? ¿verdad? va a ser dura esa es gracioso pero es que a Marta no se le ve la cara yo sé de un bombón que le gusta el coche oye le gusta el coche wow que divertido madre lo zapato avanti lo zapato venga avanti que bien y la Marta que graciosísima dale Marta dale me parece que quiere mira la que bonita ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? el cochecito para las dos uno para cada una despacito Lidia pero es que vamos ahora de comer y hemos hecho una sopita de tomate con huevo pasta 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 son fideos rica la sopa que no comemos casi nunca sopa y Ricardo ha dicho mam si hacemos una sopita de fideos calentita Marta está comiendo huevo porque obviamente sopa no no ha comido sopa le hemos puesto huevo y le hemos puesto pepino pero vamos todo eso pepino obviamente no se lo va a comer pepino pero siempre es bueno tenerle cosa por si acaso ella quiere comer está rica un huevo Marta yummy así que nada chicos ¿qué tal la sopita? bueno te acabas de sentar ¿no? pero Ricardo quería hoy sopita ha sido decisión de Ricardo un deseo expreso y luego quizás comeremos un poquito ya hemos traído aquí el lomo quesos y un poquito de pan queso queso luego ¿vale? pan sí, pan queso primero comemos la sopa y luego queso hay alguien que le está gustando el pepino como está fresquito como yo creo que le está molestando los dientes me viene perfecto oye Lidia ¿qué está comiendo? pacha mmm sopa tan rica la sopa ¿eh? yo creo que tú nunca habías comido sopa de tomate quizás con mis padres está sucio no pasa nada papá 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 se está echando más ¿verdad? ya vi qué rico el vino fresquito qué rico ñau ñau hola Olivia sacaba la pasta ¿no es? sí ¿quieres más? ¿segundo plato? sí ¿quién? yummy por fin hemos salido de casa no has dicho no al chupete no has dicho no al chupete estamos dejando ahora las bolsas que al final en vez de llevarlas a una tienda de segunda mano que prácticamente cogen ese dinero y lo donan lo vamos a dar aquí a la como hay como basuras que no contenedores de ropa usada entonces ahí lo vamos a dejar y es más fácil que ir ahora al centro y con las bolsas cargando con las niñas y con todo así que eso está haciendo ahora Ricardo lo está dejando y nada son las dos y cuarto y vamos a a ver qué hacemos porque el tiempo está justo porque claro es que teniendo niñas es diferente porque o sea niños o niñas da igual porque a las 7 prácticamente tenemos que estar en casa entonces no es el día tan largo como parece y luego aparte aquí las tiendas más o menos a las 6 cierran entonces es como no tienes mañana y tarde tan larga como en España que en España pues prácticamente hasta las 9 pueden estar las tiendas abiertas creo y obviamente si tienen niños también es diferente así que bueno aprovechamos lo que podemos y ya está supongo que también compraremos algo de cena y vamos a ver qué hacemos llegado a nuestro segundo objetivo del día y nada estamos en el coche que Marta se había dormido en el coche y he dicho bueno Ricardo me voy yo con Marta hago la primera tienda por ejemplo o sea con Olivia qué lío solo tenemos dos yo no quiero imaginar si tuviéramos aquí un ejército de niños o tres o cuatro vamos sería difícil y nada me iba a ir con Olivia porque Marta estaba durmiendo ¿verdad? pero ha sido bajar del coche Marta a decir mi mamina se va sin mí y se ha despertado así que nada nos vamos todos nos vamos los cuatro ay mi chiquitina y nada está bastante bien hoy creo que ya lo he dicho pero hace una temperatura 12 o 13 grados ahí así que está genial lo único que Olivia está un poco malina no mala de mal simplemente tiene mocos se ha levantado hoy con mocos ¿verdad? moco ella moco Olivia moco mamá moco mamá mamá no tiene mocos mamá está bien de momento de momento porque al final la quito se pega así que nada quizás ¿eh? tío el tío luego hablamos con el tío ¿vale? así que nada la abuela también luego hablamos con la abuela así que vamos a empezar ahí quizás nosotros ahora la primera tienda bimba bimba sacó la abuela y Ricardo nos nos no me perdió estoy cansadísima Ricardo se ha dormido en el coche por cierto increíble se ha dormido un par de minutos ¿me ha dormido? dormido Marta Marta también y yo estoy que uff estoy súper cansada hoy no sé por qué así que veremos a ver si yo no soy de café pero veremos a ver si no entra un café y un vasito de leche caliente y parece que Ricardo ha encontrado algo ¿dónde se la ponemos? una camiseta de Volkswagen bonita más alto bonita aquí tenemos a la Martina Martita que se ha despertado está mirando a todo el mundo y Olivia que la tengo aquí conmigo ¿dónde está Olivia? ¿dónde está Olivia? ¿Olivia cosa hace? ¿dónde está en pie? ¿olivia? ¿qué haces? así lo vamos a tener de cuenta ahora pasándonos bien va bien, bien, bien estamos en el coche otra vez de hecho me he metido con el abrigo este y me he quedado las mangas así nada ahora vamos a comprar comidita hemos comprado un par de cosas luego ya os enseñaré y hemos merendado así que cosa hecha todo hecho prácticamente son las 5 aquí va Ricardito ¿qué hace? a mí me estaba preparando tenía que ver que me iba a grabar entonces estaba mi personaje por ahí está Marta que no sé si se ve bien un poquito nada Marta se ha dormido la siesta ahora mientras que hemos merendado nosotros Olivia o sea Marta ha merendado ya también y nada yo sigo empanada o sea tengo un empanamiento Ricardo dice yo me he tomado un café yo estoy muy activo y yo yo no sé ni en qué día estamos hoy estoy en plan uff estoy súper me dice Ricardo ¿quieres conducir? digo es que de verdad no sé si quiero conducir no conducir no quiero nada quiero siéntate atrás ya está mandame Olivia siéntate atrás en algún momento podremos hacer eso que yo me siente atrás a gustito y Olivia se viene aquí adelante faltará mucho tiempo pero bueno así que nada vamos a comprarse un par de cosas vamos a recoger la tostadora que ya llegó a la tienda como ayer creo que fue o el día antes pero no nos ha dado tiempo de recogerla y poco más poco más la tarde va a estar siendo así hoy al final la verdad es que estamos aprovechando bastante el día porque como hemos jugado afuera en el jardín y todo está bastante bien lo que pasa es que Olivia también está cansada porque eso está si está no ha dormido no ha dormido en la primera en la segunda prácticamente no ha dormido si está hoy tampoco ayer tampoco durmió así que va a estar bastante cansada pero bueno ya cuando lleguemos a casa dormirá prontito, prontito así que después mamá y papá van a tener un poco de tiempo libre bueno al final Marta se ha dormido en el coche he venido yo primero pero luego Ricardo me ha rescatado y Olivia ¿qué está viendo? un gato ¿dónde está el gato? guau la comidita de Oreo comidita más comidita para Oreo papá cuánta comida para Oreo bueno creo que hemos comprado bastantes cositas así que vamos a pagar porque si no Ricardo nada más que le va a poner comida a Oreo todo para su hijo y Olivia sin levantarse ayuda ayuda ah bueno ha dicho bueno quizá me tengo que levantar quizá la pobre mía cansaína no puede ha cogido lo que más pesa Olivia Corre que se va hemos llegado a casa y Olivia está pintando ¿qué está pintando? enseñanos ¿qué has pintado? Olivia ¿dónde está Olivia? esa Olivia pinta un parque con niños un parque guau un parque con niños qué bonito y eso qué un no ¿eh? un chucho no sabemos qué es eso un chucho un chupete guau eso papá papá qué alto papá listo papá listo mientras que Ricardo hace la cena prepara la cena que por cierto vamos a hacer una ensalada de tan grande porque a nosotros nos gustan las ensaladas enormes porque hoy cenaríamos seguramente pollo frito con patatas fritas pero hemos dicho vamos a portarnos bien entonces vamos a hacer una ensalada enorme con un poquito de pollo frito como una ensalada César básicamente y con un poquito de queso griego queso feta que estoy viendo ahora la ha comprado Ricardo que la expeticía y así entonces nos portamos un poco mejor porque porque si no iría tocaría seguramente a nosotros nos gusta más o menos el viernes o el sábado cenar eso pollo frito con patatas fritas que están muy ricos pero hay que portarse bien así que nada os voy a enseñar las cosas que hemos comprado no muchísimo porque bueno también eso como siempre son cosas así básicas que ya hemos guardado prácticamente pero las cosas más importantes que me he comprado son las siguientes son falsas yo lo sé si a vosotros os gustan las plantas sé que que no os va a gustar porque me vais a reñir pero a mí las flores de verdad no me aguantan me aguantan un poco y es que al final me da pena me da mucha pena porque digo ya se han estropeado ya hay que tirarlas de verdad me da mucha pena y lo he intentado lo he intentado muchas veces pero no va entonces me he comprado estas para ponerlas cuando vengan la primavera a cambio de esas he comprado estas ¿qué os parece? no se ven tan falsas sinceramente obviamente se ven que son o sea si se ven que son falsas pero a lo mejor no tanto todo bien estoy cortando la zanahoria estoy cortando la zanahoria hablando de plantas falsas he comprado otra planta falsa pero esta es enorme otra vez yo sé que se ve se ve se ve que son falsas Ricardo me lo ha dicho se ve que es muy falsa pero he notado al día del mismo pasillo y se ha dado pero yo he pensado esta ponerla en nuestra habitación que significa que prácticamente soy yo la que la veo de cerca porque está en la ventana y quien sea o incluso Ricardo pasa va al baño y ya está pero no pasa a la zona de mi cama o sea de mi parte de la cama entonces de verdad soy yo la única que la veo luego le pongo un buen macetero creo que se llama un buen macetero me voy a poner aquí para que me dé un poco de de ¿dónde está? hay para que me dé un poco de color esta youtuber es una youtuber de verdad que pone cosas de fondo eso para que le dé un poco de color también en la habitación porque teníamos una y la verdad es que duró muchísimo pero parece que se murió no ha querido vivir más me la he bajado ahí en la cocina y yo creo que ya esa la podemos despedir pero bueno nosotros lo seguimos intentando perdón por este sonido tan tan precioso de Ricardo y luego la otra cosa que vas a comprar que también estoy muy contenta no tenía pensado comprarla pero estaba de rebaja y la dotadora también nuestra estaba un poco quemadilla se ve que está un poco mal y esta tiene cuatro en vez de dos tiene cuatro para poner cuatro barros de pan no es que bonita es entonces es blanca y luego aquí tiene la tonalidad esta de madera que es exactamente como la la hervidora no si hervidora de agua creo que se llama en español a kettle se llama en inglés y he dicho ¿sabes qué? queda bonita es preciosa ¿por qué no la voy a coger? entonces he cogido el conjunto y no sé me gusta mucho tengo muchas ganas de probarlo porque luego eso también muchas veces cuando vamos a desayunar pues tostadas para Olivia tostadas para mí tostadas para Ricardo tenemos que estar esperando y he dicho mira esta tiene cuatro tostadoras cuatro para cuatro panes para cuatro barras de pan no para cuatro tostadas madre mía como estoy para cuatro tostadas 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 no me son muy raras estoy liando ya mucho creo bueno para cuatro tostadas he dicho pega con la tostadora con la la tostadora pega con la hervidora y luego también quedaba bonita con lo que es la casa porque la nuestra tenía la de antes en negra con cosas como de aluminio y eso estaba un poco topeada así que me he dado el lujo así interesante iba buscando yo otras flores estas otro otro como otro paquete para ponerlo porque parece que le queda ahí que falta algo más pero no lo he encontrado y ya está hemos comprado eso cositas para para la ensalada y poco más y yo creo que ya vamos a despedir el vídeo porque de verdad Ricardo quiere venir a despedir el vídeo conmigo claro estaba cortando así y yo creo que ya nos vamos a despedir quizás mañana grave también no lo sé pero bueno vosotros seguid viendo vídeos porque de momento como ya os he dicho vamos bien de espérate que estamos en la jungla lo he puesto porque queda queda más bonito ¿no? queda un gloso de hecho he puesto la planta esta falsa aquí en la entrada así por no subirla porque está más atrás dormida y tampoco queda tan mal bien voy a comprar otra no igual igual no pero bueno ya veremos que eso que veréis otro vídeo próximamente porque o sea el próximo día porque como ya os he dicho de momento vamos bien vamos a hacerle una pregunta de cara ¿cuántos vídeos subo a la semana? cuatro ¿qué días? el puede pensarlo seguramente domingo el jueves el martes y quizás el uno el miércoles no me acuerdo para los dos os podéis creer nada más Ricardo antes me apoyaba Ricardo antes veía los vídeos ahora lo vivo antes también lo vivía ¿sí? sí pero pensaba que estaba allí en fin que a las otras cosas que os quería decir próximamente haremos un preguntas y respuestas y dejaré una cajita de cara se está entrando también ahora dejaré una cajita en Instagram pero si no tenéis Instagram y estáis viendo el vídeo si queréis dejaros preguntas aquí en los comentarios os responderemos a esas preguntas en un vídeo ¿qué te parece? ¿buena idea? vamos a vivirlo en fin que nada como siempre venga decide tu vídeo ok a ver si te sabes muchas gracias por este vídeo no olvidar de dejar un like un comentario eso lo digo yo no olvidar de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo episodio venga adiós adiós